El debate tiene cinco bloques, los cuatro primeros son bloques temáticos en los cuales se va a discutir temas que son consensos, que han sido negociados y que han obtenido el consenso de los negociadores de ambos candidatos. En primer lugar es lucha contra la pobreza, en segundo lugar seguridad y narcotráfico, en tercer lugar economía e inclusión y luego institucionalidad democrática. Estos cuatro temas van a ser discutidos de tal forma que cada candidato presente en cuatro minutos su propuesta sobre el tema, el otro candidato le discuta o pregunte en un minuto y el candidato que presentó absorba las consultas o las discrepancias planteadas por el otro candidato en un minuto más. Entonces en cada tema hay un primer segmento de seis minutos, un segundo segmento en el que se voltea el orden y el candidato B esta vez expone y el candidato A pregunta, lo cual hace doce minutos y cada bloque tiene esta estructura en los cuatro primeros bloques. El último bloque es un bloque de preguntas ciudadanas que han sido recogidas a través del portal de voto informado del Programa Nacional de Elecciones y el portal Compara y A de Transparencia. Desde la perspectiva de los electores habría que mirar a los candidatos críticamente tratando de escudriñar qué hay detrás de las palabras, ver si hay consistencia, tratar también de tomar los compromisos que estos candidatos hacen porque uno de los dos va a ser elegido presidente y habrá que exigirle que cumpla con lo que haya propuesto en el debate. Este es un debate también compromiso, digamos, una suerte de contrato con la ciudadanía. En una campaña un candidato hace propuestas, las discute y se compromete con los ciudadanos a cumplir determinadas cosas. Luego la ciudadanía vota por ese candidato, con lo cual sella el contrato. Y el que gana está comprometido a cumplir lo que ha dicho. No se puede aceptar que en la campaña se diga una cosa y que luego el gobierno se haga otra.